The Wild Project 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 explícame, ¿tú qué opinas? Y si tienes hijos, ¿qué opinarán? ¿Y te gusta, no te gusta, te importa? Lo que digan las... Esos me parecen temas interesantes. Y es un mundo súper interesante. Es un mundo súper interesante. Yo tengo la oportunidad de conocer a varias actrices, a Nekane, a Claudia Babel, y hemos estado hablando fuera de cámaras del mundo este del porno, y... Y es que es un mundo increíble. Que puede mucho dinero, tío. Y una pasta que... Es que todo el mundo... No todo el mundo, pero no se puede generalizar tanto, pero casi todo el mundo lo usa. Lo ve. No, es que eso es lo fundamental. O sea, queramos o no queramos, es algo que conecta en mayor o menor medida con todos. O sea, es algo que es intrínseco en la naturaleza humana. El sexo, y aún el problema del sexo, ¿eh? El problema del sexo, y lo raro que se nos hace hablar de sexo, y hacer sexo, y... Cuando es lo más normal y natural que hay en el ser humano. Cuando todos llegamos al mundo de esto. Pues bueno, resumiendo que me parece... Si no me he dejado algo que yo creo que no, me parece una exageración lo que ha pasado. Él respondió por eso a las... Creo que a día de hoy todavía no ha dicho nada. Pues mira, le felicito. Es lo mejor que puede hacer. Porque esto ya en cuatro días nadie se acordará. Él seguirá con su contenido, a quien le guste bien. Y quien no también, que ese es otro tema. Y es que, joder, tío. Al final, ¿qué pasa? Que por ser artistas porno no se las puede conocer. Sí, y la foto la vi. La foto era él con todas en tangas. Pero vete a su Instagram de esas chicas. ¿Qué te vas a encontrar? Muchas fotos así. Bueno, o el Twitter, que a Twitter ya es directamente hardcore superstar. En Twitter se permite todo, ¿eh? Sí, sí, no. Twitter es... No sé. Yo... Twitter, desde que vi Raúl Gallego... ¿Sabéis quién es Raúl Gallego? No. Sí, el chico ese con... El chico de... ¿Tú? Hombre, tiene ahí un... Tiene un arma letal. Mel Gibson. Ah, vale. El de... Que sale con su madre. Sí. Que sale con su madre. El de... ¿Tú harías daño a las mujeres? No, jamás. Como era jamás, ¿no? Tú no sabes la historia de esto. O sea, a mí me han preguntado... Ah, pues mira, ahora ya lo sé. Es que a mí me trolean muchas veces en los directos y mucha gente me preguntan, ¿harías daño a las mujeres? Y yo, claro, me lo tomo en serio y digo, ¿pero qué? ¿Me estáis preguntando? Es que el chico no salía con su madre, con su madre desnudo diciendo... Y la madre diciendo, pero mira que Nabo tiene mi hijo. No, 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 no. O sea, no sale en la misma... En el mismo cuarto, gracias a Dios. Sino que, ah... Ella hacía como promo de su hijo. ¿Entra su OnlyFans? ¿Que tiene una polla o no sé qué? Es un poco... Bueno, es un poco extraño, pero, eh, oye, oye, oye su... O leo, mejor dicho, o leo sus huevos. Cada uno... No, pero Twitter es un poco el... O sea, es como Instagram, es la app feliz. La app en la que todo es maravilloso y en la que todos quisiéramos vivir siempre y Twitter es como ese bar en el que sabes que de una u otra manera vas a acabar apuñalado, ¿sabes? Es el bar del día que tienes ganas de hostias, ¿eh? Totalmente. Tienes esas noches de acción mutante y dices, voy a ir a Twitter, a ver... De hecho, mira lo que le pasó en su momento al pobre Iker, que desde aquí, un besazo... Iker grande. A Iker y Carmen, que el tío, posteo, una cosa que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en el Congreso y enseña a todo el mundo ¡Qué vergüenza! Por lo que Rejón dijo, no sé qué, de... Mucha gente, y bueno, de hecho... De la gente que se suicida, no sé qué... Ada Colau abandonó Twitter, varios políticos han abandonado Twitter. Oye, que yo estoy de acuerdo o no con ellos, lo que tienen que aguantar. El otro día hablaba, a mí lo que se ha hecho con Pablo Iglesias, te caiga bien o no, no se puede machacar personalmente tanto así, tío. No se puede, lo siento. Fíjate que yo en mis vídeos he llegado a... Y lo afirmo, pero lo argumento. No es solamente un insulto, o sea, yo le llamo escoria, políticamente hablando, lo que no quiere. Ahora, de ahí a entrar en cosas de que si no sé, que si hace ocho años le tiré los trastos o no sé qué y le dijo que fuera con ella al baño, bueno, pues tío, pues como mucha gente, o sea, que ha intentado ligar con alguien, ¿qué tiene eso de malo? ¿Estás jugando a lo mismo que esta gente? O que si eso, que si ahora se ha cortado el pelo, como si fuera una noticia nacional. Lo de llamarlo... A mí me parece mal chepudo, rata... Claro, claro. Pero que es despersonalizar, es que es verdad, es despersonalizar a un humano... Oye, y a mí políticamente no me gusta, pero oye, simplemente, ¿cuál es el peor castigo? No lo votes o no le hagas caso y vete a otra cosa que te guste más. Totalmente de acuerdo. Pero es que lo que se ha hecho, el machaque, porque yo creo que de los últimos cinco años es el político que más se ha machacado de calle. Normal que se haya pirado. Es que creo que ahora será muchísimo más feliz. A ver, políticamente se lo merece, para mi punto de vista. Pero personalmente no. Personalmente no. ¿Cuál es el castigo político? No votar, pasar o criticar argumentando. Tú puedes decir, es un hipócrita. Eso sí. Tú puedes decir, es un mal político. Ha mentido aquí, aquí, aquí. Pero tú tienes que decir ahora cómo se dice que si se ha follado a la lead vestringa, no sé qué. ¿Pero a quién le importa eso? ¿Qué le importa a vosotros? Que haga lo que quiera. Y además es que eso lo hacía la gente que ahora critica... O sea, los que criticaban, los que hacían eso, ahora están haciendo eso. Claro. O sea, es que estamos... Un círculo vicioso. Sí. Bueno, luego veremos de política. Contigo, y contigo, Tipo, hablaremos de socioeconomía eslava. Perfecto. ¿Te parece bien? ¿Qué opinas de ahora mismo el tema? Bueno, pues actualmente está un poco chunga la economía. Entonces, Estonia no te gusta mucho, ¿eh? ¿Cómo está? Hay mucha gente en Estonia, ¿eh? Estonia es un sitio... Es el nuevo Andorra. Sí. Está ahí, está creciendo el tema, ¿eh? Pues que estos climas, tío, yo no me iría... Es como Andorra, yo no me voy a ir. Ah, por cierto, con tu permiso voy a desmentir, ¿vale? Uy. No estamos en Andorra. El estudio de Jordi no está en Andorra. Pero sí, yo... Pero sí, de hecho, mil veces... Bueno, es que a mí me han preguntado muchísimo, oye, si vas a Andorra... Porque mucha gente sabe que yo no... Que digo las cosas como... No estamos en Andorra. En Chipre, estamos en Chipre. ¡Jajaja! Bueno, vale, vamos a decirlo, Islas Caimán. De eso, el bronceado tan espectacular que llevamos los tres, ¿eh? De eso viene. Pero bueno, yo ya... Bueno, otra vez ya no hablaré porque estaba el tema este saturado. Pero bueno, que yo he dicho lo de siempre, cada uno que iba donde quiera. Pero yo prefiero el bienestar de estar aquí que en otro sitio y ganar menos pasta. Pero es mi elección. Podría elegir otra cosa y no pasaría nada.